Buenas noches, soy BotLive, patrocinador oficial del Super Bowl 53. Esto es BIMBLOGGER y comenzamos. Fabricada en San Luis, Missouri, de la cervecería Anheuser-Busch, propiedad de A.B. Inbeck, veamos algo de su corta historia. Su breve historia comienza casi a finales del siglo XX, en 1982, llamada originalmente BotWizerLive, a raíz de un estudio de mercado donde indicaba que los consumidores buscaban bebidas de dieta bajas en calorías y que su competencia más cercana les llevaba a la delantera MillerLive. Para 1985 y competir directamente se acorta el nombre a BotLive y lanzan una exitosa campaña publicitaria donde incluía el famoso Bull Terry llamado Sports McKenzie. En ese mismo año logra arrebatarle los contratos de publicidad deportiva que tenía Miller y así se convierte en el mayor patrocinador deportivo de los Estados Unidos. Y en 1994 se convierte en la cerveza light más vendida destronando a su rival. Debido a unas leves caídas en ventas, desde el Super Bowl 50, BotWizer a BIMB ha lanzado varias campañas muy agresivas en contra de las cervecerías artesanales. Y ha comprado otras tantas tratando de parar esta tendencia. ¿Será que los gustos han cambiado? De igual forma, hoy en día es la cerveza más vendida en Estados Unidos. BotLive es una American Light Lager o American Adjun Lager de fermentación baja. Es 4.2 grados de alcohol por volumen, 110 calorías, 355 mililitros. De ingredientes es agua, cebada, arroz y lúpulo. La levadura no la consideran como ingrediente debido a que después de el filtrado y la pasteurización no afecta en nada. Pues no sé para qué la ponen. También nos indica que madura 21 días con virutas de haya para equilibrar y suavizarla. Pues veamos algo de su diseño. Modificada y diseñada para atraer a las nuevas generaciones escépticas de las grandes empresas y para conservar la lealtad de sus consumidores, ahora enfatiza los atributos de la marca, los ingredientes y la elaboración. Copiando una vez más la idea de su antiguo rival, Miller, al cambiar a un diseño retro, Bot hace lo propio. No obstante, la idea ya no eran esas latas rojas y blancas. El nuevo diseño se centró en impulsar la marca hacia las próximas dos décadas. No vender nostalgia, sino reintroducir la marca y revitalizarla. Recuperando el antiguo logotipo de Anheuser-Pusch, utilizando el color azul asociado a la estabilidad, la confianza y la lealtad. Produciendo un efecto calmante. El color blanco, transmitiendo pureza, perfección y éxito. Y usando el antiguo y clásico logotipo de los noventas, sin lugar a dudas, una de las mejores campañas de marketing en la historia reciente de los Estados Unidos, Bot Light. Se recomienda beber en un vaso Pilsner Shaker de la misma botella o lata o en un vaso rojo de plástico. No hay ningún problema. Destapemos. 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 Pues veamos. Demasiado palida. Un ligero amarillo Pues de espuma cero Mediana carbonatación, muy traslúcida Pues nada Nada más Vayamos a las notas aromáticas Muy sutiles, aromas casi imperceptibles Duele un poco a maíz Aunque está hecha con arroz Pero pues Imperceptibles aromas Casi no huele a nada Bueno pues Vayamos a lo bueno Salud Pues no Si dices la levadura Y eso que no Dicen que no afecta el sabor Pero Pues no Es Agua Y es una cerveza con demasiada agua No sabe nada No sabe nada Pues para maridaje ¿Qué? Nachos con guacamole Y hot dogs Hamburguesas Pues qué más Ni sabritones Mi impresión general de esta cerveza Es que es una bebida Social sin arriesgarse Para días calurosos Reuniones Para la playa Para eventos deportivos Ya sea En el estadio En la casa O en algún bar Sin complicaciones Para alguna Reunión De jardín Pero pues Hasta ahí yo creo Esta bebida Está adecuada 100% Al mercado Estadounidense Es la clásica cerveza Que si estuvieras En una película Portarías En una escena De una fiesta De chicas adolescentes En mi humilde punto de vista Es una cerveza De esas De las cuales Inicias Cuando eres joven Y que Cuando Desarrollas Las papilas gustativas Y ya eres un adulto Pues Pasas a las cervezas De verdad Y si te gusta El agua mineral Esa es tu bebida De calificación Como negocio Tienes 5 estrellas Pero como cerveza Pues Yo creo que Una estrella de 5 Esta es la Famosa Reconocer Conocida Y tan vendida Bot Light Bueno Esto fue Dear Broker Y nos vemos en el próximo Capítulo Buenas noches Que Y Y Hay